Hola que tal amigos, espero que todos se encuentren muy muy bien, aquí es Valo se reporta con un nuevo video para el canal y lo que haremos a continuación será lo siguiente Así que comencemos Tomaré un lápiz y voy a empezar a trazar las siguientes líneas Esto solo será un boceto Dibujaré una montaña y en esta parte un par de bordes En esta ocasión empezaré con un verde fuerte Ahora utilizaré un marrón claro En esta parte voy a mezclar un poco de verde real También lo utilizaré en esta parte Y luego lo empezaré a difuminar de manera muy suave Ahora utilizaré un café fuerte Luego lo adjuntaré con un marrón claro De esta manera Tomando un color gris o un gris azulado voy a crear algunas rocas Luego seguiré utilizando el color café Y lo aplicaré de una manera muy suave Ahora tomaré un amarillo canario y empezaré a realizar puntillismo Luego utilizaré un naranja claro Luego utilizaré un naranja claro O puede ser un naranja fuerte Y luego un café obscuro Ahora realizaré un pino Este método Este método ya lo he explicado varias veces Pero si eres nuevo en mi canal Te dejaré un link en la descripción En el cual te muestro como realizarlo de forma muy detallada Pero la explicación sencilla sería la siguiente Primero aplico un color verde hoja Luego de ello del lado izquierdo aplico un color verde fuerte Luego continuo con un color negro o un café fuerte Y por último aplico un amarillo canario o un amarillo verdoso del lado derecho Continuaré coloreando toda esta parte Empezaré a realizar algunos detalles con el color café fuerte Luego utilizaré un marrón claro O puede ser un color acre Más conocido como café medio Ahora utilizaré un café fuerte Para darle algunos detalles Por esta parte Y expandir un poco más este color Después utilizaré un café medio O puede ser un color acre En esta parte seguiré utilizando el color verde fuerte Difuminándolo hacia arriba Pero antes de continuar con esto Voy a utilizar un color negro Para crear un árbol Pueden realizarlo de la misma manera Así que lo dejaré a una velocidad no tan rápida Para que lo puedan observar O al igual pueden crear uno a la manera que ustedes deseen Si no contaran con el color negro Pueden utilizar un poco de color sepia Utilizando el mismo color Lo aplicaré por la parte de abajo Después un poco de marrón claro Luego seguiré utilizando el color verde real Ahora seguiré aplicando el color verde fuerte Ahora seguiré aplicando el color verde fuerte De manera muy suave Hasta obtener el resultado que deseo Luego ya lo aplicaré con un poco más de dureza Puedo utilizar un poco de verde real Puedo utilizar un poco de verde real Luego utilizaré un color café fuerte Al igual puede ser un color café chocolate Ahora tomaré un color café medio Ahora tomaré un color café medio O al igual puede ser el marrón claro Teniendo definido ya estos colores Sobre ellos aplicaré un amarillo verdoso Pero antes puedo darle algunos detalles Con el color café fuerte Al igual pueden utilizar un poco de color negro En distintas partes que sean necesarias Seguiré coloreando esta parte Utilizando un verde fuerte Luego un verde hoja O verde real Y por último un amarillo verdoso Agregaré un poco más de obscuridad en esta parte Ahora estaré utilizando un color café acre Solo en esta pequeña parte Ahora empezaré a crear un poco de césped Utilizando el verde real O pueden sustituirlo con un verde tierno Del lado izquierdo empezaré a agregar algunos árboles más Utilizando un verde mar como se puede apreciar O puede ser un verde turquesa Luego utilizando un rojo profundo Y el último será de color verde Esto lo aplicaré como color base Al igual que los anteriores Estando conforme con el resultado Lo aplicaré con un poco más de fuerza Estos colores se expondrán un poco más del lado izquierdo Seguiré en esta parte Creando un poco más de césped Puedo ir alternando los colores Utilizando un color verde mar Un verde turquesa Un verde real Y un verde tierno Y en esta parte voy a utilizar un verde cromo Sobre este árbol ya coloreado Para darle un poco más de obscuridad Del lado izquierdo En esta parte haré lo mismo Aunque en esta ocasión Utilizaré un color fucsia obscuro Aplicaré tonos obscuros Pueden utilizar un negro Un café acre O un café oscuro Tomando un color café oscuro O un café chocolate Empezaré a realizar algunas ramas De manera muy suave Luego difuminaré un poco de color café acre O puede ser un café claro Para que tome este aspecto Y empezaré a realizar las hojas Con un color verde fuerte Esto lo realizo a base de líneas constantes Ahora utilizaré un verde mar Luego utilizaré un poco de color negro Estos colores los estaré alternando Tomando como ayuda una regla Voy a realizar una línea horizontal Con un color negro Ahora empezaré a difuminar un poco De abajo hacia arriba Ahora utilizaré un color azul real Para empezar a crear algunos árboles Realizaré una difuminación de abajo hacia arriba Sobre el color negro Luego realizaré algunas líneas verticales Y sobre ella estaré realizando unas horizontales Para empezar a crear ya los pinos Para realizar las líneas horizontales También pueden utilizar un color morado Voy a crear la sombra de los pinos Primero utilizando un azul cielo Difuminándolo de esta manera Y luego realizando estas pequeñas formas Para poder guiarme Lo pintaré de manera muy suave Al igual puedo utilizar un color celeste Para complementar Tomando un color celeste Voy a empezar a dibujar la montaña De manera muy suave Estando conforme con el resultado Empezaré a utilizar un color azul real De la siguiente manera Voy a crear una línea en medio Que esté algo ondulada Ya que realizaré un poco de sombra Y aplicaré este color de manera muy suave Por toda esta área Le daré un poco de sombra En toda esta línea Ahora tomando este mismo color Me trasladaré del lado derecho Y solo pintaré partes específicas Como lo podrán observar Ahora tomaré un color negro Y lo aplicaré en diferentes partes Al igual puedo aplicar un poco de color morado Ahora tomaré un azul cielo Y lo voy a utilizar de manera muy suave En toda esta parte Al igual puedo mezclar un poco de gris azulado Puedo utilizar un poco de borrador Esto me ayudará a difuminar un poco los colores Como lo podrán observar Al igual puedo aplicar un poco del lado derecho Luego de esto Seguiré utilizando un color morado En distintas partes Ahora tomaré un rojo púrpura Y lo empezaré a difuminar De esta manera Tanto en la parte inferior Como en la superior Ahora difuminaré un color salmón En toda esta área En toda esta área En toda esta área Al igual en esta parte Seguiré utilizando el rojo púrpura Mezclándolo con el color salmón Ahora utilizaré un amarillo canario Ahora utilizaré un amarillo canario Adjuntándolo con un amarillo verdoso En esta parte En esta parte aplicaré un color lila Al igual puedo crearlo del lado derecho Aunque yo intentando aplicarlo No me convenció Así que yo les recomendaría No utilizarlo de esta manera Ya que al final tuve que cambiarlo Pero al igual podrían experimentarlo Con otro color Seguiré aplicando el color salmón Con un poco más de dureza Utilizaré el amarillo verdoso Por la parte de arriba Al igual puedo utilizar un amarillo canario E ir intercalando estos colores Por esta parte estoy utilizando Un color salmón Aunque podría ser un color rosa Difuminando cualquiera de estos dos colores De abajo hacia arriba También lo aplicaré Por la parte del lago En esta área Cerca del color amarillo Luego sobre todo esto Aplicaré un amarillo verdoso Ahora aplicaré un poco de tonos oscuros En esta parte puedo utilizar un poco de color negro Ya que al momento de difuminar Quizás algunos colores hayan perdido su intensidad Aplicaré el color azul real Con un poco más de fuerza en toda esta área En lo que respecta a la sombra En esta parte utilizaré una pluma de gel blanca Si no cuentan con este material pueden utilizar un corrector de pluma Y apoyándose con un poco de papel higiénico Y apoyándose con un poco de papel higiénico Pueden realizar lo siguiente Para agregar algunos detalles al árbol Utilizaré un corrector de pluma Si tuviesen algún tipo de error pueden utilizar un color negro para rectificarlo Como lo podrán observar a continuación Aplicaré un poco más de color para poder finalizar Espero les haya gustado el video Muchísimas gracias por seguir apoyando día con día a este canal No olviden suscribirse si lo desean Y compartir los videos ya que me ayudaría muchísimo Y activar la campanita para que les llegue las notificaciones Les envío un fuerte y enorme abrazo Y nos vemos muy pronto en un siguiente video ¡Chao! Chau! 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 아이� mano